ahora sí, bueno le estaba diciendo mi nombre es Juan Carlos Carros de Producción Subarquitecto mi esposo y yo tenemos ya 27 años en Herbolife 24 años de experiencia en mi carrera profesional, trabajé en la petrolera 14 años, trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuando había paro de plantas me tocaba trabajar hasta las 12 de la noche 3 fines de semana al mes ganaba 500 dólares al mes hace 27 años y siempre hay un hasta mi esposa salió nuevamente embarazada y como que el dinero ya no te empieza a alcanzar estoy buscando otros medios para poder aumentar mis ingresos y mi cuñado tenía 10 meses detrás de mí que fue en una entrevista con Eduardo Salazar yo le decía esto no es para mí, eso es para ti que tienes 21 años y cuando le vi que le estaba regalando un carro de último modelo a su novia en ese entonces, Viviana hoy su esposa como que algo sí es en serio, decidimos probar intentar poco a poco en 3 días había perdido kilo y medio tiene mucho más energía, mis compañeros de trabajo empezaron a preguntarme, Juan Carlos te veo más delgado que estás tomando Herbalife y dónde los venden se los juro, me daba pena decir en ese entonces que era distribuidor de Herbalife y para mí fue más fácil decir tengo un amigo que vende los productos dame el dinero y yo te lo consigo así fue que empezó nuestro negocio sin querer como dicen ¿verdad? poco a poco y a medida que iba perdiendo peso por supuesto sigan viendo mejores resultados a ver aquí les puedo mostrar alguna foto así estábamos antes gordos, tristes y feos yo pude controlar 16 kilos en dos meses mi esposa pudo controlar 12 kilos después de su primer embarazo luego lo tomó durante su segundo y su tercer embarazo como complemento alimenticio dado por los mismos médicos ¿qué más? y esa ha sido nuestra transformación de estar gordos a estar mucho más delgados siempre buscando nuestra mejor versión hoy en día a mis 58 años de edad ya casi 59 años de edad gozando de una excelente salud cada vez más joven y estos fueron nuestros porqué al principio nuestros hijos el mayor Giancarlo 28 años grado de contador Gabriela 26 años grado de diseño gráfico Gianfranco 24 años grado de diseño de comunicación social así que los motores han ido cambiando cada vez más pero miren la parte más importante es el entrenamiento que tenemos el día de hoy ¿cómo controlar tus hormonas a la hora de comer? te podrás imaginar quiénes son de las personas pueden levantar la mano quiénes son de las personas que apenas con ver algo inmediatamente los ojos se le van ya tienen hambre y se lo desean comer todo ¿verdad que sí? ay se está riendo claro que sí eso es lo que siempre pasa y bueno a mí también me ha pasado muchas veces eso la gente piensa que uno no come pero uno come ¿ok? come sano de vez en cuando una hamburguesa de vez en cuando una pizza de vez en cuando una comida buena y miren este chico que va a dar el entrenamiento ha tenido excelente resultado en el producto excelente resultado en la parte de negocio tiene 10 años en Air for Life y antes de presentarlo al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas así que mientras él está dando el entrenamiento puedes ir escribiendo en el chat y al final entonces las vamos respondiendo ¿ok? trataremos de responderla la mayormente posible porque a las 9 en punto hora de Venezuela 7 horas de Centroamérica tenemos un súper entrenamiento de mujeres emprendedoras entonces como le estaba diciendo ¿cómo controlar tus hormonas? a la hora de comer 10 años en Air for Life 20 años como médico con una maestría en nutrición desde Colombia nuestro gran amigo el doctor Dani Carmona perdón un fuerte aplauso Dani me voy a quitar aquí mi foto eso Dani los micrófonos son tuyos ¿qué se me hizo? completamente pero ya 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 es que no sé estaba tratando de quitar el silencio y poner el video y no dejaba salía como el circulito de leyenda pero bueno los micrófonos son tuyos súper súper muchísimas gracias en verdad Juan Carlos por la presentación y bueno a todos por estar por aquí presente qué emoción ver personas de tantas partes de diferentes partes de Latinoamérica del mundo y súper interesante ver 283 personas que se debe poder enviar como este tipo de mensajes a tanta gente para que las cosas empiecen a cambiar un poco y que de esa manera podamos tener mejores resultados no sé si aquí en este momento tenemos personas de pronto me corriges Juan Carlos que todavía no son parte de este grupo no están tomando los productos no hacen parte de esta comunidad pero que vienen a escuchar un poco a ver si se animan si tenemos gente de eso ¿cierto? tenemos gente que está por primera vez que viene a escuchar sobre este entrenamiento que tú vas a dar gente que ya está tomando el producto pero está comenzando y tiene algunas dudas algunas inquietas gente que tiene tiempo obteniendo resultados con el producto buenísimo entonces me encanta porque aquí tú vas a poder tomar una decisión sea en el punto o en el momento que sea que te encuentres si tú ya estás consumiendo los productos si estás cambiando tu forma o estilo de vida aquí vas a encontrar nuevas maneras para poder tener mejores resultados si de pronto no has empezado este va a ser un buen momento para que puedas arrancar a tener un resultado realmente interesante y todo lo que te voy a decir tú vas a decidir cómo lo tomas al final quiero que entiendas que el dueño de tu propio de lo que está pasando en su cuerpo eres tú tú eres la persona que decide al final qué tanto quiere o cómo se quiere ver cuánto quiere mejorar su salud pues porque yo te puedo decir y a mí muchas veces me preguntan y lo vamos a hablar en algún momento si alcanzamos con el tiempo pero muchas veces me preguntan qué tienen esos productos si son mágicos o no son mágicos y a mí cuando me dicen es que los batidos de Herbalife son mágicos para bajar de peso yo te digo no simplemente son batidos de proteína que te ayudan a controlar la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita entonces no es que haya algo mágico no es que haya algo diferente sino que hay un grupo y un proceso de personas que hacen que tú tengas resultados ok bueno mi nombre como lo veo la política es Dani Cardona yo soy médico de profesión llevo ya 10 años trabajando en toda el área de nutrición y bienestar antes de trabajar en la parte de nutrición era médico trabajando en urgencias trabajaba en todo lo que tenía que ver con reanimación paciente crítico el que llegaba vuelto una nada no se salvaba porque en muchas ocasiones tenía muchas enfermedades y la verdad es que era un momento muy difícil pero también muy agradable para mí me encantaba lo que hacía en su momento pero sin darme cuenta muchos de los pacientes que se morían era por malos hábitos alimenticios y yo seguía comiendo mal fumando todo incluso a veces me llegaban los pacientes a urgencias yo los reanimaba a veces con enfermedades pulmonares diabetes muertos nada obesidad yo trataba de reanimarlo les pasaba el tubo todo lo que teníamos que hacer les hacíamos de todo y no salían adelante los pacientes y cuando terminábamos no sé si hay alguien de la salud acá que me lo ve que lo corrobore pero uno termina una parte del turno y dice bueno vamos a mirar a ver y analizamos qué fue lo que pasó y yo me salía con mi amigo a mirar a ver por qué se había muerto el paciente íbamos a donde la señora que vendía los cintos me compraba un cigarrillo me compraba una gaseosa de esas negritas con rojo que uno le abre y suena que son ricas y me compraba una empanada y mientras me fumaba el cigarrillo hablábamos con mi amigo y decíamos oye qué raro de que se habrá muerto ese señor hicimos todo lo que pudimos y no pues muy extraño le tocaba era lo que decíamos normalmente le tocaba y no nos dábamos cuenta el problema o la situación que se estaba presentando entonces ahí empezamos a entender y yo empiezo a hacer algunos cambios ahorita te voy a mostrar algunas cosas de fotografías de cómo me encontraba antes pero en el proceso pues me subí de peso más de 100 kilos de sobrepeso digestión energía me sentía supremamente mal no hacía ejercicio tomaba fumaba tenía un hábito de vida súper sedentario y conozco este grupo de personas esta comunidad a través de la persona que hoy en día es mi esposa en ese momento empezamos a salir empezamos a conocernos me vende un batido yo sé que ahí hubo un trabajo de por medio que no tenía nada que ver con con que yo le gustara sino que quería vender producto porque me vio bien gordito pero nada bueno ella dice que sí que es que yo le gustaba que es que yo era divertido pero era gordo entonces y cuando tú tienes cuando eres distribuidor de Herbalife y ves un gordo ahí tú quieres de todas formas poder hacer bueno entonces ella me moldeó a su gusto bajé de peso controlé peso me sentí súper bien y ahí empecé todo el proceso y hace más de un añito me dio más curiosidad por aprender un poco más de todo lo que estaba haciendo y bueno decido hacer una maestría en nutrición clínica hoy en día pues ya soy médico nutriólogo me encanta este tema me apasiona esto que les voy a hablar el día de hoy porque la verdad es 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 súper interesante todo lo que lo que vamos a hablar el día de hoy ok algunos dicen que no se ve es porque estoy más flaquito entonces pero si ustedes se fijan bien a la pantalla ahí me van a alcanzar a ver no mentiras no he compartido presentaciones estoy apenas como comenzando pero no te preocupes ya ahorita vamos a compartir la presentación y bueno vamos a hacerlo rápido porque me interesa mucho que puedan preguntar y que puedan solucionar dudas de todas las cosas que tengan entonces vayan pensando muy bien las preguntas espero que pregunten cosas que les puedan servir no cosas que ya sepan o que ustedes tengan la duda o la inquietud porque pues se las puede resolver su asesor pero bueno vamos a hacer todo lo posible si no está a mi alcance y no sé la respuesta la busco y se las mando con Juan para que puedan después ustedes resolverla y puedan tener como la inquietud esto es algo que me gusta compartirlo siempre porque si tú no sabías yo no sé muchos de ustedes probablemente son padres pero estamos en la primera generación óyelo bien la primera generación que va probablemente a ver enterrar a sus hijos y no sus hijos van a enterrar a sus padres ¿esto por qué va a suceder? pues porque nuestros hijos están adquiriendo muy malos hábitos alimenticios en todo su proceso están teniendo súper vidas sedentarias no comen bien incluso hacemos muchas cosas que me dan risa porque a veces me preguntan y me dicen ay doctor o Dani lo que pasa es que yo no sé qué hacer qué más hacer con mi hijo a él solo le gusta la comida chatarra él solo come papitas él solo come cosas fritas él solo toma gaseosa a él no le gusta el agua él solo come chocolatinas y yo siempre le pregunto a la persona o le pregunto a la mamá le digo mamita pero ¿cómo haces para que tu hijo coma todo eso si la que escoge el mercado en la casa eres tú? y ella se queda callada y dice ay es que es un problema si no se lo compro y yo digo no ahí está el problema el problema es que si tú estás tomando malas decisiones porque estás comprándole cosas a tu hijo que no deberías comprar en tu casa no deberían existir ese tipo de cosas o comidas ultraprocesadas que no te van a llevar a tener un resultado que tú quisieras y aquí arrancamos toda esta parte porque uno tiene que entender qué es lo que está sucediendo muchos de ustedes probablemente están en sobrepeso algunos están en obesidad y lo más chistoso es que todo el mundo habla de cuál es la causa del sobrepeso y la obesidad y la gran mayoría de las personas allá afuera tienen la respuesta para solucionar la obesidad y el sobrepeso ¿les ha pasado? ay usted lo único que tiene que hacer es dejar de comer ay usted lo único que tiene que hacer es hacer ejercicio ay usted lo único que tiene que hacer es cerrar el pico y ya usted lo único que tiene que hacer es comer comida real no coma esto no coma lo otro y te empiezan a meter un poco de situaciones en la cabeza que todo parece súper fácil si fuese tan fácil no habríamos tantos gordos en el mundo ¿cierto? no es tan fácil es demasiado difícil el sobrepeso y la obesidad para que te sientas bien y te sientas tranquila con lo que te está sucediendo es un problema multifactorial y la Organización Mundial de la Salud ya lo menciona como una enfermedad y hay diferentes razones por las cuales te puede dar esta enfermedad desde la baja actividad física una nutrición poco saludable problemas en el sueño duermes menos de 6 horas o más de 8 horas enfermedades psiquiátricas depresión la menopausia el estrés factores socioeconómicos la gente cuando no tiene el dinero y más que todo en nuestros países que hay tanta pobreza les toca comer arroz les toca comer papa les toca comer comidas sin proteína y eso hace que tengas problemas de sobrepeso alteraciones hormonales que es lo que vamos a hablar ahorita pero esto es lo más importante factores genéticos con ambientes obesogénicos o epigenética ¿sabían que uno si es gordo por genética? yo me vine a enterar de eso cuando hice mi maestría ahí entendí que uno podía ser gordo por genética porque tú tienes los genes que te dicen que puedes tener obesidad o que puedes tener sobrepeso y lo que va a hacer tu cuerpo es que él a través de los factores ambientales o esa epigenética que es lo que te rodea en el entorno ese ambiente obesogénico hace que esos genes se activen y tú te subas de peso por eso hay gente que es flaquita y come y come y come y no se sube peso que envidia ¿cierto? y uno los mira y dice pero usted ¿por qué no se sube nada de peso? pues en realidad no es él sino que no tiene de pronto ese gen y tú sí lo tienes y por eso tú comes y automáticamente te subes de peso el problema es que ese ambiente obesogénico es porque tenemos una industria que nos está llenando la cabeza de azúcar nos está llenando la cabeza de harinas refinadas nos está llenando la cabeza de aceites vegetales hidrogenados nos está llevando la cabeza de químicos de cosas industrializadas que hacen que uno no pueda sentirse bien y que no tenga buenos resultados bueno y otros factores prenatales microbiota intestinal no sé si hay alguna chica embarazada en este momento pero cuando una mujer dice es que yo como por dos yo como por dos la verdad es que no deberías comer por dos deberías comer para dos porque tengo que decirte algo lo que comes y la forma en la que te alimentas en este momento en este momento va a afectar positiva o negativamente a tu hijo por el resto de su vida él está en este momento creando esas células de grasa que van a definir si él va a ser gordo o si él va a ser flaco cuando sea adolescente imagínate todo esto si tú comes azúcar si tú comes cosas que tienen ricas en grasas malas si tú comes sustancias inflamatorias tu hijo va a tener una predisposición a tener obesidad por culpa tuya entonces le estás haciendo daño a tu hijo simplemente con ese problema y bueno muchísimos disruptores endocrinos y todo esto y hoy vamos a hablar un poco de esa parte hormonal porque quiero romper dos mitos y esto es muy importante ¿quién ha escuchado que uno es gordo por un problema hormonal? es que yo tengo un problema hormonal y estoy gordo ¿lo han escuchado? es que yo tengo un problema de tiroides entonces estoy gordo estoy obeso porque tengo un problema de tiroides es que yo tengo un problema de y por eso estoy gordo bueno anota esto porque es muy importante solo el 1% de la población solo el 1% de la población realmente tiende a ser obeso o estar inflamado por un problema hormonal el otro el otro 99% de la población es gordo por factores externos mala alimentación sedentarismo falta de sueño poca actividad física todo esto es lo que te lleva a tener un verdadero problema de sobrepeso increíble ¿no? el 1% o sea esto es muy importante que lo entiendas ahora bien que es otra parte muy interesante cuando tú tienes sobrepeso cuando tú estás gordo cuando tú estás gordita cuando llegas a un problema de sobrepeso tu cuerpo tiende a ser un desbalance hormonal tu cuerpo logra hacer una falla hormonal si entienden que el orden de los factores se altera los resultados eso es como para que lo entiendan un poquito no es que tú por la tiroides te subiste de peso en muchas ocasiones tú te subes de peso tu tiroides se desordena y eso hace que no logres bajar de peso wow que interesante esta situación ¿cierto? porque cuando tú estás gordo se convierte esto en un proceso y un problema sin una situación que ya lo vamos a hablar porque eso es algo muy importante para que tú lo puedas entender durante todo ese proceso quiero que lo tengas súper claro porque a veces la gente dice no es que yo me subí por la tiroides y la verdad aquí alguien se ha subido por la tiroides porque el que se haya subido por la tiroides aquí le va a doler el estómago con lo que le voy a decir mira los estudios clínicos hablan de que cuando tú tienes un problema de tiroides lo máximo que te subes son más o menos 3 a 4 kilos no más y que cuando tú controlas esas tiroides te bajan los 3 a 4 kilos o sea que si tú tienes 15 20 30 kilos de más quiere decir que 26 kilos no son culpa de la tiroides son culpa de otra glándula que se llama anótala la tragoides esa es importantísima porque esa es la que te hace subir de peso la tragoides entonces obvio hay unos factores que incluyen todo el proceso pero cuando tú comes de más la tiroides se vuelve loca ahí es donde puedes tener hipotiroidismo problemas de tiroides por sobrepeso y que curiosamente los endocrinólogos cuando no encuentran ningún problema en la glándula disminuyen el peso empiezan a hacer dieta y tu hormona tiroidea vuelve y se controla eso es porque tenías un proceso inflamatorio que hacía que tus hormonas empezaran a fallar ok entonces aquí vas a entenderlo un poco más para que tú entiendas todo el proceso yo quisiera hablarles de todo la verdad es que me encanta esta información me apasiona pero pues obviamente no tenemos el tiempo para poderlo hacer porque pues vamos a aprovechar muchas otras cositas pero aquí quiero que tú simplemente veas esto que estás viendo acá ¿lo ves? es nuestro sistema endocrino el sistema endocrino es ese sistema espérame un segundo que creo que se me bloqueó otra vez esta cosa aquí no ya el sistema endocrino como lo puedes ver acá es ese sistema que se encarga de controlar todas las funciones de nuestro organismo es el más importante diría yo es lo más importante que todo puede suceder ok todo lo que entra aquí en la hipófisis en el hipotálamo llega a la hipófisis de la hipófisis va la tiroides de la tiroides sale todo lo que tiene que ver con la paratiroides llega a tu estómago llega a tu páncreas tus glándulas suprarrenales absolutamente todo incluso en tu parte hormonal y sexual tiene que ver con todo este proceso ok cuando tú tienes un cuerpo no inflamado cuando no hay un proceso inflamatorio en el cuerpo todo esto funciona bien todas estas hormonas empiezan a funcionar completamente normal cuando tú tienes un proceso inflamatorio porque te subiste de peso hay una locura en todo se desordena la tiroides la tiroides es la que se encarga de regular esa termogénesis o ese gasto calórico que tú necesitas para poder saber cuántas calorías debes consumir o no debes consumir entonces se hace que tu metabolismo como se diría se vuelva lento lento es que necesitabas 2000 calorías ya no necesitas 2000 sino 1800 por eso es que no es tan dramático lo que sucede y que lo puedes controlar fácilmente ok pero aquí tienes todo absolutamente todo el proceso de lo que tiene que ver tu sistema endocrino para que pueda empezar a funcionar de la manera correcta ahora bien vamos a hablar de algunas hormonas que tienen que ver con nuestra alimentación tú vas a tener dos tipos de hormonas que pues o neurotransmisores algunas son hormonas otros las llaman neurotransmisores otros las llaman proteínas pero tú vas a tener que te lo quiero mostrar acá dos tipos de hormonas unas hormonas que hacen que te dé hambre ok esas hormonas que hacen que te dé hambre se llaman hormonas orexogénicas ok ¿se han escuchado esa palabra anorexia? la anorexia es que no te da hambre o que quieres botar todo y que quieres por esa necesidad de no engordarte pues o lo vomitas o no comes o bueno todo lo que normalmente sucede hormonas orexogénicas es hormonas que te dan hambre que te van a ayudar a alimentarte que te van a que están ahí para ayudarte a tener hambre para ayudarte a tener todo el proceso y hay otras que te ayudan con la saciedad y esas que te ayudan con la saciedad se llaman hormonas anorexogénicas o sea que te producen cierta sensación de anorexia o sea que no te dejan comer más te producen saciedad te llenan y te llevan a un proceso el cual tú vas a empezar a controlar durante tu alimentación y durante todo lo que vayas a hacer quiero que entiendas algo en todo este proceso porque no vamos a hablar de todas las hormonas porque son cientos son muchísimas y sería pegarte una enredada pero sí te voy a hablar de algunas hormonas que se enloquecen cuando comes mal para que las tengas presentes y para que comas bien obviamente para que tú tengas presente por qué esas hormonas tienen que ver esas hormonas no se enloquecen si tú tienes un buen nivel de peso esas hormonas no se enloquecen si tú no tienes tu cuerpo inflamado esas hormonas se enloquecen cuando tú comiste mal y cuando tienes unos malos hábitos de alimentación entonces ya creo que muchos conocen esta primera hormona que se llama la insulina ¿cierto? es una hormona que normalmente la producimos en el páncreas y que cuando tú la produces en el páncreas la produces con un objetivo ¿cuál es ese objetivo? aquí en el páncreas del páncreas vamos a pasar a lo que es un vaso sanguíneo cuando tú te alimentas tú entras ese alimento a tu boca eso va a empezar a ser una serie de procesos digestivos que van a llegar directamente al estómago en donde tus macronutrientes las proteínas las grasas los carbohidratos a través de diferentes enzimas producen una ruptura se rompen esas moléculas haciendo que ellas pasen del estómago y fíjate lo interesante aquí esas moléculas o esas enzimas funcionan si tu estómago tiene un pH ácido quiere decir que si tú eres de los que toma antiácidos milanta omeprazoles omeprazol todo esto porque te da gastritis estás tirándote el pH o la acidez de tu estómago tirarte el pH o la acidez de tu estómago es nunca curarte de una gastritis número uno y número dos que ningunas de los nutrientes que tú tienes en tu estómago se puedan romper y el que no se puedan romper hace que todo tu proceso digestivo arranque mal porque puedes presentar problemas o de sobrepeso o problemas de inflamación o diferentes situaciones que se empiezan a dar entonces aquí arranca todo el proceso en tu estómago cuando tú pasas esos nutrientes de una manera normal hay unos de ellos que son los carbohidratos ¿cierto? esos carbohidratos hay diferentes tipos de carbohidratos hay carbohidratos simples hay carbohidratos complejos hay unos en especial que cuando pasan pasan rápidamente el estómago y llegan a las células del intestino que son los enterocitos los cuales lo van a degradar en glucosa que ya lo conocemos o en fructosa que también lo conocemos y esa glucosa o la fructosa va a pasar a la sangre ¿ok? los niveles de glucosa o azúcar que tú debes tener en sangre deben estar más o menos entre 60 y 80 miligramos por decilitro ¿listo? cuando tú consumes más azúcar de lo normal pues estos niveles de azúcar se elevan ¿cierto? se elevan a los niveles de azúcar a no sé ponle 100 120 140 miligramos por decilitro por el postrecito que te comiste o por lo que acabas de comerte por lo que tuviste porque la carga glicémica o la carga de azúcar fue alta entonces aumentaste tus niveles de azúcar en sangre y eso lo que hace es que automáticamente el páncreas libere insulina cuando el páncreas libera insulina la insulina para que lo entiendas es esa llavecita que abre los candados de las células para meter el exceso de azúcar a la célula o sea ese exceso de azúcar lo mete a la célula para que la célula lo pueda almacenar para utilizarlo como energía a través de un proceso metabólico lo convierte en energía lo que pasa es que cuando tú empiezas a hacer esto lo primero que haces es que lo metes en las células del músculo después lo vas a meter en las células de la grasa después lo vas a meter en las células del hígado y llega un momento en el que ya no tienes a dónde meterlo porque acabas de llenar tu cuerpo de azúcar entonces empiezas a producir cambios en el metabolismo de tu cuerpo lo que hacías con el azúcar para que empezara a producirse esa situación de baja de azúcar la insulina trata de controlarlo y las no sé te pongo que necesitabas dos unidades para controlar estos 60 miligramos de más que tenías o 40 ya no vas a utilizar dos el páncreas dice necesito más insulina libera más insulina y cuando el páncreas libera más insulina produces algo muy interesante y es que ese azúcar ya no tienes dónde guardarlo se dañan las células todas están completamente llenas el páncreas se llena de grasa el hígado perdón se llena de grasa porque el azúcar empieza a ser un metabolismo diferente a convertir esa azúcar en grasa para poder almacenarlo en diferentes partes y produces algo que se llama una resistencia periférica a la insulina quiere decir que liberas más insulina pero no bajas el azúcar sino que acumulas más grasa y ahí empieza el primer proceso metabólico o el primer proceso que hace que tus células no funcionen bien las células de la grasa estas celulitas viscerales de la grasa visceral que son las que rodean nuestros órganos esa grasita que empieza ahí tiene algo que se llama esa grasa visceral que tiene una función o tiene características endocrinas ¿se acuerdan de lo que hablábamos que el sistema endocrino es el que controla todo? bueno esas células que manejamos aquí endocrinas son una locura amigos porque esas células de grasa producen a través de ese proceso endocrino sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo liberas cosas que no deberías liberar que inflaman nuestro organismo y en el proceso de inflamación empiezas a hacer un bloqueo en otras hormonas de tu cuerpo que te ayudan con la saciedad y con el hambre esas hormonas orexogénicas y anorexogénicas ¿ok? espero que lo hayan entendido se los explico de la manera más sencilla para que de esa forma lo puedan hablar si se los hablara de una forma más científica esto es una locura pero para que lo puedan entender es súper técnico más azúcar más insulina como no puedes controlar el azúcar liberas más insulina cuando liberas más insulina hay resistencia a la insulina ya no tienes donde guardar el azúcar empiezas a almacenar grasa llega un momento en que la grasa se revienta y empieza a liberar sustancias inflamatorias y cuando liberas sustancias inflamatorias se convierte en un círculo vicioso porque empiezas a bloquear hormonas que te producían saciedad empiezas a bloquear a desbloquear hormonas que te producían más hambre y tu sistema se vuelve una locura haciendo que a pesar de que estás viciosa a pesar de que no comes en el día a pesar de que aguantas hambre a pesar de todo no bajas de peso ¿les ha pasado? que uno hace locuras y locuras y no baja de peso bueno eso es lo que normalmente sucede insulina número uno número dos leptina la leptina es una hormona o un neurotransmisor un transmisor una proteína que se encuentra en nuestras células de la grasa esta es una hormona anorexogénica es una hormona que conocemos y que probablemente la has escuchado en algún momento si tú ya llevas un tiempo en Herbalife que se llama la hormona de la saciedad esa hormona que te hace sentirte lleno esa hormona que se libera cuando tú comes le metiste la comida ella coge y dice oye están comiendo yo creo que ya no necesitamos más porque el estómago está lleno porque hay otras sustancias que se liberan ella empieza a liberarse y se va al cerebro a decir hey miremos por aquí Helen cañaveral coge a Helen y le dice hey Helen ya no tengo ya comiste suficiente no comas más y Helen si no tiene una inflamación en su cuerpo lo que hace es que dice uff suficiente han visto gente que se controla bien en eso yo no podía pero hay gente que dice uy sí ya es suficiente o sea que descarado se comen medio postre y dejan la otra mitad y dicen ya es suficiente no quiero más y uno dice ¿qué te pasa loco? ¿cómo no te comes todo el postre? eso normalmente sucede porque ellos tienen muy bien desarrollada esa leptina está normal le liberan llega al cerebro el cerebro dice no más y callas cierras el pino y dejas de comer ¿cierto? súper interesante todo ese proceso pero lo que pasa es que cuando tú tienes una resistencia a la insulina por la liberación de azúcar sustancias inflamatorias todo lo que hablamos produces algo que se llama una resistencia a la leptina ¿qué es eso? como hay tanta inflamación la leptina se libera más de lo normal porque dice algo está pasando tenemos que parar la sociedad la leptina llega al cerebro al hipotálamo y al hipófisis y le dice al cerebro hey chicos Helen ya no hay que comer más ya estoy llena ya no quiero más y todo el cerebro está emparrandado y todo el cerebro ya no no sé qué y coge y le dice hey por allá está hablando la vieja leptina esa vieja loca ahí está diciendo que es que paremos y todo el mundo es que no le hagamos caso a la leptina cállese leptina y siguen en rumba y tú sigues comiendo la leptina está como loca tratando de decir por favor no comas más no comas más que te vas a engordar y tú ay que va y lo peor de todo es que cuando se acaba la fiesta recibes un gran guayado ¿cierto? entonces todo el resto de hormonas dice ay no puede ser comimos de más más trago más más azúcar más postres me siento arrepentido me tiré la dieta y la leptina se lo dije yo le dije entonces la odian más entonces no vean la leptina ay no pues tenía razón sabe que calle esa leptina y la vuelven loca y la leptina se hace como que no la escuchan una resistencia a la leptina se empieza a producir ¿ok? entonces resistencia a la insulina con resistencia a la leptina estás a un pasito de tener diabetes grave ¿cierto? simplemente por problemas de sobrepeso y por problemas de obesidad después viene otra hormona que es una hormona orexogénica ¿por qué la menciono? porque es muy importante que es la grelina la grelina es la hormona del hambre es la hormona que te produce hambre y es una hormona que ni siquiera se libera en el cerebro hay una partecita que se libera en el cerebro pero la gran mayoría de esta hormona no se libera en el cerebro sino que se libera en el estómago aquí es donde tienes esta hormona cuando tu estómago está vacío no tiene nada de comer ella automáticamente se sube al cerebro y les dice ¡hey! no hay nada de comer tengo hambre ¿qué hago? necesito comer ya necesito alimentarme ya y todo el mundo empieza no hay comida no hay comida ¿qué puedo hacer? ella tiene una hormona acá que la voy a mencionar nomás como para que la entiendas que es la NPY más la grelina son las bully de la sala del salón son ellas las que las compincheras las que no sé si lo dicen en compincheras saben que es en otros países pero son como las amiguis las amigas que andan de un lado para otro y esta coge y le dice pues hagamos algo grelina comamos lo que pasa es que la NPY y la grelina son hormonas afines al azúcar y a las grasas malas por eso cuando tienes hambre y tienes el estómago vacío lo primero que piensas es en una panadería ¿les ha pasado? tengo hambre ¡ay! quisiera un pancito y uno dice si tienes hambre el pan no te va a llenar porque quieres un pan si tienes hambre tengo hambre ¡ay! qué rico sería un postrecito para esta hambre y uno no pero el postre no te va a llenar no tiene nada de proteína porque vas a comer un postre si tienes hambre y así se convierte tu cuerpo en toda esa parte y esto es porque estas dos se vuelven con pincheras cómplices y quieren que tú comas si tú no tienes leptina si tú no tienes y tienes tu cuerpo inflamado ellas ganan y tú vas a comer azúcar harinas refinadas todo lo que normalmente entra el estómago se llena pero como el estómago se llenó de cosas malas se vacía muy rápido eso pasa muy rápido el estómago y llega directamente al enterocito y llega directamente a tu intestino para que se vuelva a absorber aumentas la insulina aumentas la leptina te grasas más grasa y no puedes controlar el peso cuando tú te alimentas de forma correcta y le llenas a ese estómago alimentos que valen la pena como grasas buenas como proteína de buena calidad entre esas proteínas una muy importante es la ay se me fue la caseína caseína es una proteína muy importante que tiene el batido nutricional no sé si sabías pero es una proteína súper súper especial y súper importante ya te voy a decir grasas buenas proteínas y carbohidratos complejos harinas integrales frutas verduras todo este tipo de carbohidratos cuando tú le das esta alimentación a ellos cuando tú le das esta comida las grasas buenas y la caseína hacen que tu vaciamiento gástrico disminuya o sea que no pase la comida tan rápido al enterocito y si eso sucede número uno tienes más saciedad o sea no te van a dar más ganas de comer les ha pasado a los que ya consumen el batido que se toman a veces el batido con proteína y dicen oiga no me dio hambre hasta el almuerzo es eso es la caseína que hace que no baje tan rápido la comida y que tú te sientas saciado eso es muy importante de entenderlo eso lo hacen también las grasas buenas el aguacate el aceitico de oliva en la ensalada el aceitico de coco también te ayuda mucho este tipo de grasas te van a ayudar con todo este proceso el aeropalike light omega 3 te ayuda a sentirte saciado porque disminuye ese vaciamiento gástrico y hace que tú tengas un resultado mucho más interesante en la baja de la alimentación entonces la grelina tiene un problema y quiero que lo entiendas en este proceso ya casi terminando y es que cuando tú comes ella libera otra sustancia el estómago está lleno y se libera también otra información de la grelina diciendo hey ya comimos no hay más no hay que comer más ¿sabes cuál es el problema? que esta grelina se demora más o menos 15 minutos en llegar al cerebro el cuerpo es demasiado inteligente no puede llegar de una porque entonces no vas a tener como el proceso correcto en tu organismo se demora 15 minutos el problema es que si tú tragas como un animal y te comes todo así rapidísimo la grelina ya llenó el estómago ella se liberó pero tú te sientes lleno solo 15 minutos después o sea después de que estabas lleno comiste todo más 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 por 15 minutos y por eso es que a veces les pasa no sé si les ha pasado a mí me pasaba mucho te ibas a reventar el estómago como que ya no te cabía la ropa porque decías uy comí mucho estoy súper lleno todo eso suele suceder ok y la última hormona número 4 que la menciono rápido es el cortisol ¿por qué me gusta mencionarla? porque es la hormona del estrés entre más estresado estés entre más estresada estés que no es difícil en nuestros países ¿no? entre más estresada estés entre menos duermas y entre menos actividad física hagas más cortisol liberas y si liberas más cortisol el cortisol lo que hace es que coge las reservas de grasa en el hígado las convierte en azúcar para darle energía a tu cuerpo en las noches cuando tú estás durmiendo si tú consumes si tú tienes cortisol elevado no solo en las noches sino durante todo el día quiere decir que durante todo el día tienes elevación de azúcar en tu sangre y si tienes elevación de azúcar en tu sangre sin contar lo que te comes de azúcar pues produces más resistencia a la insulina si produces más resistencia a la insulina produces más resistencia a la leptina si produces más resistencia a la leptina esta grelina además se va a llenar de comida mala que no te va a funcionar y todo va a ser un círculo vicioso que te hace subir y subir y subir y subir de peso por eso es que es tan importante los buenos hábitos dormir no más de 8 horas no menos de 6 horas porque cualquiera de las dos te puede hacer subir de peso hacer ejercicio por lo menos una hora o media hora al día 5 o 6 veces al día sería lo ideal no para bajar de peso sino para disminuir esa resistencia a la insulina y esa inflamación comer saludable grasas buenas proteína buena calidad carbohidratos complejos leguminosas granos todo lo que normalmente ya te han hablado y te han dicho que tienes que comer y de esa manera vas a empezar a controlar hormonalmente tu cuerpo lo más interesante de Herbalife y lo más interesante de todo este proceso es que tenemos un aliado que te ayuda a tener todo esto porque los productos no funcionan solos son aliados de nosotros el que hace que tú tengas el verdadero resultado es tu asesor es tu coach lo interesante de esto es que nosotros elegimos Herbalife y elegimos todos los productos porque sabemos que son de alta calidad porque son ricos a mí personalmente lo que más me gusta es que son ricos buena calidad pocas calorías y son deliciosos tú los puedes preparar como tú quieras waffles pancakes todo lo que tú decidas y todo lo que tú quieras y van a quedar espectaculares van a quedar deliciosos pero lo que hace que tú tengas resultados no es el batido no es el té ay que el té quema grasa te tengo que decir algo el té no quema grasa lo que hace que quemes grasa es que tus células funcionen bien no existen quemadores de grasa en ninguna parte en el mundo ok pero ese coach personalizado ese equipo de expertos que tienes acá médicos así como te estoy hablando el día de hoy que te estamos dando información de alto valor es lo que hace que tú tengas resultados y los chats en donde te van a celebrar el progreso y va a hacer que tú tengas resultados es lo más interesante así estaba yo he logrado controlar en total 26 kilos de sobrepeso como te lo decía mejora digestión niveles de energía mi esposa logró controlar 12 kilos 15 kilos a pesar de un problema de tiroides imagínate no era tiroides sino tragoides logra sentirse súper bien en este momento decidimos ayudar a las personas apoyar a la gente tenemos un grupo y un grupo de clientes espectacular más de 200 clientes nuestros propios y más de 2000 clientes en nuestro equipo de trabajo lo cual hace que tengamos una vida supremamente tranquila porque no sé si sabías pero cuando tú bajas de peso Herbalife te paga porque aquí el kilo de peso lo pagan muy bien entonces empiezas a tener resultados espectaculares empiezas a sentir también que la gente quiere que tú tener lo mismo que tú y de esa manera pues hemos tenido una vida extraordinaria esta es la casa donde vivimos después de la pandemia decidimos irnos de la ciudad vivimos en un sitio espectacular donde uno se siente todos los días de vacaciones acá uno nunca está en realidad trabajando aquí estoy en mi casa estoy trabajando pero ahorita puedo estar me tomo un tecito disfruto la noche es espectacular y todo lo hago por mi familia por mi hija hermosa por mi hijo precioso de 5 meses de edad de ella casi 3 años y mi esposa que es lo más interesante de todo este proceso entonces espero que tomes la mejor decisión que puedas arrancar como cliente preferente si en tu país hay cliente preferente que puedas arrancar como cliente con la forma en la que tú decidas para poder tener resultados si tienes un reto participa del reto si tienes la opción de hacer las cosas hazla pero cambia tu estilo de vida porque eso es lo único que va a hacer que tú te sientas realmente bien y que tus hormonas se empiecen a controlar no sigas echándole la culpa a las hormonas échale la culpa a lo que comiste pero entiende que eres gordo y que no paras de comer no porque puedas es porque estás en este momento en un problema hormonal ok entonces eso era lo que quería decirles se los conté así supremamente rápido pues para ver si alcanzamos a hacer algunas preguntitas nos quedan 11 minuticos entonces no sé Juan tú me dices un fuerte aplauso Adán y felicitaciones wow increíble chamo está tan bueno pero tan tan bueno que la gente solamente está lo que dice es buenísimo gracias felicitaciones buenas noches excelente presentación queda grabado el día de mañana lo puedes ver en el canal de Mente Creativa ok entras en en la mismo en el mismo este de Dani Cardona ahí mismo vas a ver en Mente Creativa al entrar inmediatamente lo localizas así que para mañana va a estar no hoy porque hoy una vez que ya terminemos hay que editarlo inmediatamente entonces se monta editarlo es que todo esto que estoy hablando no queda ahí grabado no de todo modo déjame ver mira por aquí hay una pregunta dice consulta para las amigas la consulta cuesta entonces quieres pregunta o quieres consulta la consulta tiene un costo de más o menos 100 dólares no mentiras consulta para las amigas mayores de 50 años que hablan de la menopausia que les recomiendas mira primero que no se estresen que estén tranquilos y no no es molestando porque es que la menopausia a veces produce esos cambios hormonales que son normales pero eso puede enletecer tu metabolismo pero lo más interesante es que cuando tú estás estresado todo lo que te produce estrés te produce elevación del cortisol y esa elevación del cortisol hace que no puedas lograr bajar de peso pero pues lo puedes hacer o sea lo importante es tomarte los productos como debes tomarte los resultados y siempre mantener tu alimentación como debe ser o sea eso es súper importante y obviamente tu ginecólogo si necesitas suplir alguna hormona necesitas hacerlo o sea ya es tu ginecólogo y tu especialista que miras pregunta Griselda es cierto que cuando le quitan a la mujer la matriz y los ovarios las mujeres tendemos a engordar más o es un mito no puede ser cierto porque ahí lo que estás haciendo es que ya no estás liberando algunas hormonas que te pueden ayudar en todo tu proceso o sea te quitaron una parte de tu sistema endocrino entonces eso puede hacer que tú puedas retener algo más de grasa pero la realidad es que la gran mayoría de problemas que te aumentan de grasa ni siquiera es por eso porque lo que te produce el aumento de grasa es la liberación de esos estrógenos a mayor posibilidad por ejemplo uno de los problemas hormonales que te puede producir sobrepeso que si es un problema hormonal son los ovarios poliquísticos y es porque hay una alteración en las hormonas de tu cuerpo de tus ovarios entonces eso sí te puede llevar a procesos de elevación de peso pero el que te retiren realmente no o sea pues el problema de ahí es que puedes empezar a tener episodios de depresión de ansiedad y eso te puede llevar a comer más y el comer más pues te lleva a todo lo que hablamos ahorita pregunta Nancy por tener hipoglucemia ¿se hace más difícil bajar de peso? no lo que pasa es que la hipoglucemia puede estar relacionada con una con un hiperinsulinismo o sea tu páncreas por la cantidad de azúcar que consumes por la cantidad de azúcar que comías está liberando más insulina de lo normal haciendo que tengas picos drásticos de bajas de azúcar esos picos drásticos de baja de azúcar te pueden estar llevando a una resistencia periférica a la insulina si ya estás teniendo problemas de sobrepeso y eso pues lo que hace es que empieza a tener todo el trastorno que hablamos ahorita la hipoglucemia lo que tienes que empezar es a controlarla y a veces la controlamos como desayuno mal cuando veo que se me baja el azúcar ay no me dio hipoglucemia se me va a bajar tráigame una cocajola que necesito subir el azúcar ya lo estamos haciendo mal lo que tenemos que hacer es controlar esos niveles de azúcar a través de una buena alimentación tu desayuno debería ser muy rico en proteína y grasas buenas y carbohidratos complejos el batido nutricional espectacular con proteína espectacular pero porque no le metes de pronto a ese batido nutricional algo más de proteína y grasas yo normalmente le recomiendo mucho a mis clientes cuando tienen hipoglucemia o algo así tómate el batido con proteína pero ahí mismo si quieres o después cómete un par de huevitos pueden ser cocinados fritos como tú los quieras y los fritas con aceite de oliva no hay problema pero cómete un par de huevitos y medio aguacate ay si me engordo no te vas a engordar es proteína no te preocupes proteína y grasas buenas te van a hacer sentir bien y eso controla muchísimo las glicemias y con el batido como la carga endicémica el índice glicémico es tan bajo pues no vas a tener picos de insulina lo que te lleva a la hipoglucemia es la insulina elevada que baja los niveles de azúcar de una forma drástica entonces ahí vas a tener un resultado mucho más interesante para Fanny Fanny los productos los puedes conseguir a través de la persona que te invitó a esta reunión dile a esa persona que estás interesada en el producto y ella o él entonces te lo podrá hacer llegar hasta tu casa así que no tienes ningún problema vamos a ver por aquí hay Carlos que está llorando porque esas son las hormonas que le hacen engordar a él a ver que otra cosa ahí Fanny pregunta la persona que la invitó ok tremendo tremendo al final pusieron varias si quieres voy mirando ok porque a pesar de tomar el batido sigo con hambre Mónica de pronto te estás tomando el batido sin proteína y necesitas que tu asesor te revise la cantidad de proteína que necesitas de pronto tú en este momento por el mismo sobrepeso necesitas una carga mayor de proteína acuérdense que uno baja de peso pues no sé si sabían o acuérdense pues es otro tema larguísimo pero cuando tú bajas las calorías debes bajarlas aumentando el nivel de proteína y disminuyendo el nivel de carbohidratos si no haces eso te va a dar hambre y no vas a tener resultados entonces el batido de pronto no es suficiente necesitas comprar la proteína o si no te vas a comprar la proteína consumir huevo o algo de proteína de buena calidad para poder complementar esa falta o esa deficiencia y por eso es que te puede estar dando hambre entonces es una recomendación que yo te doy normalmente perfecto Claudia dice ¿es cierto que los productos afectan al hígado? bueno tengo 27 años tomándolo sí no fíjate que el problema no es los productos muchas personas eso fue algo que se sacó en el 2007 si tú te das cuenta Herbalife ha evolucionado muchísimo y cuando salieron esas cosas que decían que producía daños en el hígado número uno las asesorías eran completamente diferentes hoy en día hablamos mucho de buena alimentación de buena nutrición número dos eran personas con sobrepeso que ya podían tener problemas de inflamación en el hígado acuérdate cuando tienes un desbalance hormonal ese desbalance hormonal te lleva a tener hígado graso y el hígado graso hace que todo tu sistema metabólico funcione diferente incluso cuando tú comes cualquier cosa se te puede dañar o te puede hacer diferentes alteraciones metabólicas entonces eso que hablaban del hígado solamente pasó en ese momento y misteriosamente pasó en un momento en donde en España atacan dicen ay sí es que Herbalife tenía problemas y no sé qué y de repente sanidad en España después de investigaciones dicen no es cierto la verdad es que no encontramos documentación y saca sanidad en España y la FDA en el mundo saca un documento diciendo que Herbalife no tiene problemas con el hígado entonces desde que tú sigas las indicaciones de tu asesor desde que tú tengas el consumo de los productos comprados directamente con Herbalife con tu asesor que son de buena calidad desde que tú no aguantes hambre no estés tomándote un batido en la mañana un batido en la noche y nada más y no almorzaste no comiste no tomas agua no estás dañando tu hígado por la cantidad de calorías desde que tú comas bien tengas una buena alimentación balancear hagas ejercicio y todo lo que te hablé no te va a pasar absolutamente nada si empiezas a hacer cosas locas como cualquier otra cosa te puede dañar no solo el hígado sino todo absolutamente todo porque no estás haciéndolo como te asesoramos y como te indicamos pero la verdad miren yo era de los médicos que le tenía pavor a eso y le hacía a mi esposa transaminazas que son las pruebas del hígado como cada dos o tres meses para ver si tenía problemas y nada y me acabo llevo 10 años tomándome los productos no se imaginan la cantidad de batidos que nos tomamos con mi esposa por lo menos dos o tres mi hija toma todo y me hice transaminazas me hicieron exámenes de hígado de todo de riñones todo porque me hice un chequeo general todo completamente normal transaminazas hermosas o sea todo absolutamente todo entonces no te preocupes desde que lo hagas bien no vas a tener ningún problema preguntan la alimentación para una persona a la cual le quitaron la glándula tiroidea en su totalidad no lo primero la glándula tiroidea te la quitan pero no tiene que ver con la alimentación tú tienes que tomarte tu hormona tiroides todos los días o sea esa hormona que te produce en la levotiroxina te la tienes que tomar porque no tienes que la produzca y tu cuerpo la necesita pero el resto tú puedes alimentarte completamente normal desde que tus niveles de TSH y T3 estén normales o sea no va a haber problema lo que pasa es que no debes comer grasas no debes comer grasas malas no debes comer azúcar ni ultraprocesados a ver a ver en el embarazo que recomiendas comer para un buen desarrollo mucho orbalife line omega 3 es muy importante cero azúcar mucho batido con proteína te va a ayudar muchísimo y siempre calcula la proteína por lo menos 1.7 gramos por kilo es lo que vas a necesitar consumir pero consume muchas grasas buenas las grasas específicamente ayudan en el desarrollo neuronal de tu bebé y el omega 3 ayuda en la parte visual de tu bebé a que no vaya a tener problemas visuales entonces es muy importante no solo en el embarazo sino en la lactancia herbalife line multivitamínico batido proteína el té de pronto bajarlo un poquito en su consumo porque puede producirte algo de elevación de la frecuencia cardíaca y puedes no sentirte tan cómoda y tan bien pero pues si te tomas uno en la mañana sin ningún problema no hay problema si tomas más pues vas a sentir eso entonces preferiblemente uno pero el resto lo que quieres excelente Dani muchas gracias de verdad que ya estamos en la hora y ya me están haciendo señas que tenemos que pasar a la otra sala un fuerte aplauso Dani y aquí ya me buscaron para ir a dormir bueno chicos y chicas tenemos en este momento en mente creativa mujeres emprendedoras con Elizabeth Martín excelente resultado en el producto excelente resultado en la parte económica así que dile a la persona que te citó acá cuál es el enlace para que puedas entrar en la sala ya estamos por comenzar buenas noches y mucho éxito a cada uno de ustedes hasta luego felicidades que descansen y y y y y y y y y